¿Qué es la mortalidad de la enfermedad? Tienen una alta incidencia, pero han controlado muy bien la mortalidad. En efecto, la mortalidad de cáncer de mama en los últimos 15 años, en los países desarrollados, bajó casi un 40%. Y eso es mucho hacer por los tratamientos, etc. Mientras que en nuestros países tenemos una incidencia menor, pero la mortalidad es mayor. Entonces, nuestros tratamientos no están siendo adecuados, el diagnóstico precoz no está siendo adecuado, pero la educación, los programas de screening tienen que hacerse mucho, mucho más hincapié.